muy buenas desde androidsys hoy vamos con los tres mejores juegos cool del mes de noviembre en androidsys así que vamos con estos tres interesantes juegos de distintas categorías y géneros vamos a ello comenzamos con flip ninja 2 la segunda parte de este juego de half break studios que fue lanzado hace un par de semanas y que bueno nos vuelve de nuevo a ese interesante gameplay en el que tenemos que usar nuestro dedo para ir eliminando todas las frutas que aparecen en pantalla en el tiempo determinado e intentando conseguir la mayor cantidad de puntos posibles un juego que vuelve a los mismos territorios y que realmente los cambios a la primera edición o la primera parte están referidas a mejor calidad de sonido bueno y es aquí un poquito cómo funciona no ha cambiado nada en este aspecto están las bombas luego el platonito este que se nos ha saltado ahí congela todo las cosas van más lentas como podéis ver y si le damos al explotan todas y perdemos esos puntos que siempre son interesantes un juego bastante curioso y divertido y adictivo que hace diez años ya nos puso a todos en el momento de poder disfrutar desde nuestros móviles a un juego como este con una calidad bastante llamativa en el que nuestros dedos son el sable que empieza a generar un montón de frutas que tenemos que dar y nos hemos pasado las bombas estamos en el modo arcade hay otros modos ahí tenemos el tiempo que nos quedan siete segundos y cuando terminemos pues tenemos una cantidad de puntos tenemos distintos modos para poder disfrutar y bueno nos lleva a lo fremium que actualmente es rampante a día de hoy desde un juego para móviles podemos volver a jugar al modo arcade o se necesitará por ejemplo un mes de miniojuegos y estos modos que se van desbloqueando según nuestro nivel de experiencia en el tren es que hay varios no vamos aquí a un mix de miniojuegos y tenemos más opciones con el tren frutal estamos aquí a la jugar y tenemos a las mismas hay que cortar tiene naranjas vamos entonces bueno veis como bajando aquí sí que cambia un poquito lo que son los modos lo que era original no me quedará la bomba lógicamente e intentar acabar con las diez naranjas en el menor tiempo posible hecho éste pasamos al siguiente lanza bombas y que como podéis ver nos da otra serie uy se nos ha ido aquí faltan dos hemos muy bien hemos dado la bomba así que mal y veis como hay que volver otra vez al tren frutal y bueno este es un mix de miniojuegos que suponemos que cuando acabamos ponerá una recompensa que pone aquí a la derecha y nos permite bueno acceder a otro tipo de sables igual que el original pues tiene un montón de contenido a desbloquear y es otro de las otras de las virtudes de half prick studios con esos juegos que la verdad que nos han encontrado mucho no con tan de man que la verdad que deja bien claro que cuando lanzan un juego android pues tiene la calidad suficiente para hacerse destacar y por esto mismo se ha convertido en uno de nuestros juegos cool del mes de noviembre en android cheese el segundo juego cool del mes es demon blade que nos ha sorprendido bastante igual que a la comunidad de seguidores tienen más de medio millón de descargas y es un juego español diseñado por un estudio barcelonés llamado garaje 51 entertainment y que la verdad están sorprendiendo a propios extraños sobre todo porque es un juego que lo están mimando mucho van actualizando van lanzando contenido y en este tipo de juegos de RPG de acción es importante poder dar siempre el nuevo contenido para mantener a los jugadores disfrutando de sus partidas también es muy interesante por el hecho de su game play o su mecánica de combate hacemos un gasto hay tres como bien explica en español hay tres direcciones tenemos la historia que nos va comentando aquí abajo el samurái y es un juego muy bien diseñado a todos sus niveles tenemos aquí una barra verde barra amarilla y como bien nos explica en el tutorial tomamos la pantalla para bloquear mal ahora esperamos la animación y pegamos otra vez y bloqueamos veis la animación del bicho de un enemigo y pensamos y bloqueamos otra vez ahí ahora nos hemos pasado y nos ha dado entonces en este momento de fallear cuando hemos de bloquear y nos da pues se encuentra un poco el concepto de combate de este interesante juego y la verdad que nos ha sorprendido mucho y los hemos matado ahora nos va enseñando el siguiente tutorial lo que era el momento exacto para realizar un full counter entonces saltamos aquí y ahora justamente hemos bloqueado y encima le hemos devuelto el golpe para hacer más daño a este bicharro que la verdad que están muy chulos los trolls o los enemigos a los que nos vamos enfrentando esto ahí lo hemos dado pero nos bloquea tenemos que esperar la ocasión para poder darle le hemos dado otra vez aprovechamos otra vez bloqueo y eliminado y con este original concepto pues la verdad que nos ha hecho disfrutar de las partidas como podéis ver luego tenemos aquí estos jefes y aquí nos invitan otra vez pues a atacar al armure este de aquí y luego aquí abajo tenéis lo que es la vida especial rencor del agua y bueno ya podéis ver que los espectros visuales son súper llamativos las animaciones muy bien trabajadas el original concepto de bueno aquí nos ha matado nos metimos y ya comienza la historia y nuestra aventura a través de este juego Consello Barcelones que la verdad que queremos recomendarlo bueno ponemos aquí nuestro nombre porque tiene todo bueno una historia no sé es que la verdad que los detalles de las ilustraciones y por eso se ha convertido en el segundo mejor juego cool del mes de Android 6 aquí tenemos la liga finalizada y bueno un poco por encima la pantalla principal lógicamente está basado en un juego gratuito que lleva a sus cosas publicidad y os animamos también a que pulséis publicidad porque es una forma de repercutir para que este estudio siga añadiendo contenido y vaya consiguiendo un mejor juego como en esta industria tampoco es que sea de las mejores o la verdad que hay poca cosa pues hay que apoyar este tipo de juegos como Demon Blade y bueno os animamos a que lo estaléis y es el segundo juego de Android 6 del mes cool estamos con el tercer juego cool del mes que nosotros que A3 Steel Life que ya hicimos la reseña algo porque los anteriores y que estamos en un gacha RPG de acción en el que casi podremos decir que hay un montón de ellos pero la verdad que nos ha gustado porque a ver estamos hablando de un juego con combate automático como un RPG o un MMO pero ese combate automático nos lleva directamente a digamos que la parte de grindear solo dejemos al propio juego y nosotros podamos meternos en un Battle Royale con unos veintitantos jugadores en el que sí que vamos a tener que usar la acción los botones y movernos nosotros mismos para acabar la partida y ser digamos los supervivientes al estilo de de PUBG o de Fortnite ahora eso está de moda y bueno casi todos los juegos que están haciendo al mercado de este tipo pues lanzan su modo Battle Royale entonces no nos gustan mucho los freemium RPGs porque al final son todos una especie de Tem Park o el parque de entretenimiento pero sí que es verdad que en este caso han sabido dejar en su posición a lo que es el combate automático y bueno que apenas tocamos nada y somos más bien unos espectadores del juego por esto mismo RPGs se ha convertido en nuestro juego tercero del mes más cool y en el que también podemos destacar su elevado nivel a lo técnico como podéis ver aunque estamos en cinemáticas así nos encontramos con la pantalla de inicio toca pantalla y nos pasamos ya a lo que sería el juego en sí que la verdad que está bastante chulo tiene una serie de personajes bueno tenemos aquí Berserker vamos a enseñaros un poquillo del juego templario con todas sus animaciones como podéis ver todo muy espectacular y muy épico muy cinematográfico los personajes muy bien diseñados un poco sexistas ciertamente pero bueno en estos juegos es a lo que estamos ya hechos digamos arquera bueno son cinco clases elegimos una vamos a ir aquí por ejemplo a la arquera seleccionamos la profesión y bueno luego el diseño pues que vamos a poder decir no pues aquí lo tenéis no podemos elegir distintos rostros caras y la aleatoria pero bueno tampoco vamos a comer la cabeza ahora vamos aquí al personaje ponemos ya me voy a poner ponemos W y la verdad que a nivel técnico es un juego muy bien labrado no hay nada que reprochar en esta parte como podéis haber visto en la pantalla de selección de personaje y aquí estamos en lo que sería el vamos a saltar tiene una historia está en español otro puntazo interesante y luego tenemos aquí como podéis ver el diseño pues es es llamativo luego lo dicho tiene combate automático movimiento automático vamos aquí y ya empieza él a moverse y nosotros somos digamos los partícipes espectadores de nuestra protagonista como se mueve y empieza a hacer las misiones y a combatir en todo contra los personajes de NPCs o no controlados por el ordenador así que bueno es la parte de grindear o de subir nivel en cuestión de unos minutos subiremos de nivel rápidamente como veréis y nos vamos enfrentando distintos bicharracos monstruos de todo índole y la verdad que en esta parte nos recuerda bastante al diablo pero nos quedamos un poco alejados de pues eso de simplemente a ver podemos manejarlo nosotros pero si lo tenemos automático al final como que bueno podemos dejar el móvil apartado de estar trabajando se va subiendo de nivel tocamos la pantalla para que no se bloquee y va subiendo nuestro personaje y luego nos enfrentamos digamos a la parte que más nos ha gustado pues un poco la parte de Battle Royale que es cuando salimos de este modo aquí vamos a ver nivel y es justamente donde por ejemplo si lo hemos recompensado aquí a la derecha tenemos la batalla de Gampal si la pulsamos es aquí donde entramos en lo que hemos dicho de Battle Royale en donde entramos a jugar contra otros jugadores donde digamos que es el core o la parte principal de A3 en términos generales aquí tenemos el paseo de batalla temporada 1 que es lo típico ahora de los jugos y veréis recompensa temporada muy bien saltamos el tutorial muy bien muy bien y esta es la parte de Battle Royale entramos como podéis ver aquí en un mapa que se ve muy bien aquí y bueno no vamos a descubrir nada tenemos unas habilidades que podemos ir seleccionándola para así digamos que la profesión o podamos mejorar nuestras habilidades aquí sí que nos movemos nosotros como podéis ver dejamos el tornador ardiente más menos más menos más menos ya nos movemos como podéis ver aquí es la parte más de Diablo digamos que sí que mueve nuestro personaje y está bastante chula y para nuestra humilde opinión pues es lo más chulo de A3 esa parte en la que tenemos que subir nuestro personaje a través del combate en movimiento automático y luego entramos aquí a luchar para ir enfrentándonos a otros jugadores en un estilo Diablo con gráficos pues como veis que están bastante bien las animaciones vamos a lo mismo esto es un ejemplo básico y bueno esto es más o menos A3 Steel Life un juego que está destinado al Battle Royale y que tiene esa parte automática que muchos odiamos pero que nos vale para poder grandear sin tener que mancharnos las manos así que bueno con estos tres juegos cool de Android 6 de este mes os despedimos para el siguiente vídeo en Android 6 Comunidad Androide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!